Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presenta las noticias más importantes del día. Buen día, hoy es jueves 11 de julio de 2024. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales realizó ayer un operativo en las dunas de las calderas para notificar a ocupantes de predios dentro de su núcleo sobre una resolución que ordena la paralización de todo trabajo de construcción agrícola de tumba o quema de especias dentro de ese monumento natural. A poco más de una semana del paso del huracán Beryl por las costas dominicanas, el malecón de Santo Domingo continúa resintiendo sus efectos con espacios que esperan prontamente volver a ser habilitados. Un grupo de dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana planteó ayer que tras el desempeño en las pasadas elecciones, la organización fundada por Juan Bosch está a tiempo de dar un giro de 180 grados a la vez que acoge la decisión del presidente Danilo Medina de no seguir al frente de la entidad política. Alrededor de 200 familias fueron desalojadas en el barrio Los Solares, en Cancino Adentro, de este municipio oriental, continúan encarando la dura vida de vivir a la interpeño. El equipo de abogados de recuperación del patrimonio público reveló que se han recuperado más de 500 millones de pesos de procesos civiles por actos de corrupción en los cuales el Estado se constituyó en actor civil. La misión del Fondo Monetario Internacional FMI, encabezada por el economista jefe Emilio Fernández Corruguedo, en la compañía del director ejecutivo Alfonso Bevilacqua, realizó ayer su primera con funcionarios del Banco Central. El ministro de Turismo, David Collado, destacó ayer las inversiones que ha realizado el ministerio en la provincia de Puerto Plata y las nuevas que se harán para apoyar el crecimiento en la zona. Para ampliar esta y otras noticias, acceda a listindiario.com. Para Listín Diario, soy Dani León. Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presentó las noticias más importantes del día.